Buenos días, ¿qué es aquí? ¿Dónde están? ¿Vale, ven? Mira que me la están liando, por favor, no hay otro sitio. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Es que de verdad, mira que hay sitio ahí. Me destrozarán muy suculenta, me destrozarán todo. Pero con toda la hierba que hay allí. De verdad. Te gustan los girasoles, ¿no? Por nada, acá van los girasoles. Venga, anda, ven. Venga por ahí, venga, baja por ahí. Venga, cariño, venga, baja por ahí. Venga, ahí. Muy bien. Venga. Venga, gordi. A tú y a tu madre. A tú, está ahora para abajo. Baja por aquí, la madre que va para Dios. De verdad. Muy bien, Galité, hija mía, de verdad. No parece que sea ciega. De verdad, hija mía. Qué maravilla. Qué maravilla. Corre. Ay, que de verdad. Esto es increíble. Qué bonito. Corre, venga, come para allá. Venga, corre, guía a tu madre, anda. Venga, guía a tu madre. Ya. Por servicio. Venga, para allá, ven. Venga, para allá. Venga, corre, corre, qué bien. Venga. Habéis pasado toda la noche aquí. Bueno, ya sabéis. Bueno, ya está todo el día por aquí. Qué bien. Qué bien. ¿Te ha gustado pasar la noche ahí? ¿Eh? ¿Eh? A ver si yo veo hoy. ¿Qué bien hay comiendo solo ya? Ah, qué bien. Qué bien.